Diego, ¿podemos hablar sobre por qué tanta gente extraña la figura de Tupac? Y es que sin duda la historia de Tupac es tan compleja como rica. Un reflejo de todo lo que puede sufrir una persona aparte de una clase marginada como es el caso de la raza negra en Estados Unidos. Una madre adicta al crack, muchísima violencia a su alrededor, además de varios familiares miembros de las Panteras Negras el cual es un grupo de lucha por los derechos de la comunidad negra. Y es que pareciera que Tupac Amaru Shakur nació para luchar contra el sistema desde su nombre siendo este un homenaje al guerrero inca Tupac Amaru II siendo incluso a veces retratado como un mártir por las situaciones complejas de su vida. De crecer rodeado de violencia y drogas a convertirse en una de las figuras más grandes y recordadas del hip hop al incorporar letras introspectivas a un género como el gangster rap que no conocía de este tema. Todo esto utilizando sus dotes para la poesía que este aprendió en la escuela de arte creando letras que sin duda inspiraron a gran parte de la escena actual del rap y que en palabras del mismo 50 Cent todos los raperos le deben por lo menos una cosa a Tupac. Y es que si de algo me he dado cuenta con casos como el de Tupac es que este es querido y recordado por su historia. Y es que sin duda la vida de Tupac fue complicada, acusado de abuso, de violencia, policiaca e incluso de haberle disparado a un niño de 6 años. Llegando de hecho a tocar la cárcel en varias ocasiones. Además de en su momento recibir varias heridas de bala a las cuales sobrevivió. Además de supuestas tradiciones que en su momento lo llevarían a su muerte. Y es que sin duda el conjunto de todas estas cosas hacen que Tupac sea recordado casi como un mártir. Un mártir que se convirtió en un espejo para muchos jóvenes que luchaban contra las adversidades día con día. Además seamos sinceros, California Love es un palo. ¡Gracias!